Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy pero que muy bien Bienvenidos a un nuevo video para este mi canal En esta ocasión les traigo otro tradeo mas, el capitulo numero 3 de esta serie Que al parecer esta gustando bastante, bueno al menos el primer capitulo gusto mucho El segundo aun no se termina de subir, estoy grabando esto porque encontre a este jugador de ratito justamente Estuve pujando 650 jugadores, mas bien 650 monedas por jugadores Y a ver cuales lograba vender rapido y me encontre con este Que es Thomas Bermalen, el crack, el dios de la defensa del Barcelona El que gano un titulo en un partido que jugo, increible Vemos que su precio minimo esta en 750 Osea mas bien esta en 800 y vemos que esta en 8 minutos el mas bajo por decirle de alguna manera Osea el mas temprano Por lo tanto al minuto 3, minuto 5 mas o menos incluso menos o mas Se pueden vender por 800 monedas Entonces lo que yo hice fue pujar 650 Vemos que se le falta 1 minuto 38 segundos algo asi Y ese va a ser clave Busco los de 650 y los pujo este 700 No este no 650, 650 Ustedes pueden pujar todos los que quieran Porque de todas maneras al igual que en el tradeo con Dialessandro Mínimo por 700 o 750 se van a vender y no van a perder monedas Y si en caso de que baje muchísimo este jugador Lo descartan y pierden si acaso 10 monedas Osea es un tradeo muy muy bueno Pero les aseguro que no Vemos como yo me lleve algunos por 650 moneditas Estos ya los había pujado porque estaba probando el tradeo Vendí un jugador creo si mal no recuerdo Y estos pues me los lleve rápido Y este es el que les decía que puje por 1 minuto 38 De hecho aquí no he hecho ningún tipo de corte Si que me llevo ese jugador Si que me lo logro llevar Ahorita Miren ahí esta el que vendí como les decía Lo vendí por 800 monedas Este mas que nada lo puse para probar Osea yo estaba probando con varios jugadores Los demás no se vendieron Pero por 750 los voy a vender y no voy a perder monedas Pero este se vendió rápido Y me Me facilitó mucho buscar ese siguiente jugador Vemos aquí todavía no he hecho ningún corte Sigue aquí este mismo jugador Vemos ya 9 segundos 8 7 Esto lo iba a poner a cámara rápida Pero dije no mejor para que vean que si que me los llevo Y fácil me los llevo Aunque ya les enseño como lo hago Pero bueno para que se vea aún mejor Aquí pues procesando mi internet está un poquito lento Pero bueno lo que yo siempre hago es que si no procesa rápido Me salgo Vuelvo a entrar Y ya en 2-3 segunditos Máximo 5 Se termina de procesar como vemos Pues ahora lo que vamos a hacer Pues ya saben es poner todos los jugadores a 800 monedas Este jugador no le sacamos tanto como los dos anteriores Como Di Alessandro y como Envia Pero igual le sacamos moneditas Mínimo le sacamos algunas 100 monedas por cada jugador Lo cual está perfecto Si vendemos 10 pues ya tenemos Para comprar un jugador de 1000 moneditas Que ahorita el mercado está barato Por cierto bueno aquí le veo esto cámara rápida Mientras explico es nada más como pongo jugadores Ahorita va a haber una transición donde me llevo algunos otros Este si tienen más de 20 contratos ponganlos por 850 También en los otros dos tradeos Les decía ahorita con el doble chance que acaba de poner Bajo un poquito el mercado y quizá el capítulo 2 Que aún se está subiendo como les digo Aquí vemos que me llevé otros por 650 Y también los pongo al mismo precio A lo mejor por esa razón Bajo un poquito el mercado Y hay más jugadores No he checado pero probablemente pase Así que no se preocupen Dejen que esto pase Dejen para el fin de semana O jueves, viernes Que se baje un poquito el furor del equipo de la semana Y ahora va a volver a salir Vemos aquí como los otros que había comprado Ya los vendí 800, 850 y 750 Que es lo mínimo que se los van a comprar 750 O sea de todas maneras le ganan 100 moneditas Menos el 5% de A Pues a lo mejor un poquito menos Pero de todas maneras le ganan O sea Si que se llevan monedas seguro Aquí otra vez cámara rápida Los nuevos que traje Aquí me olvidé de checar los contratos Fue un error mío Aquí mi internet lentísimo Ya saben mi conexión Pero bueno Igual lo que quiero es Que vean como es el tradeo Ya vamos en el capítulo 3 Y ya pues estoy preparando uno nuevo Es que me topo muchos jugadores muy buenos Para hacer este método Vemos todo 650 Y todo en 800 Así los ponemos Si tenemos más de 20 contratos Pues lo ponemos en 850 Vemos como al final he vendido todo Todo se ha vendido Ahí también tengo a los envía Que se vendieron totalmente O sea ninguno me quedó Vemos que se venden por 800 850 800 750 En el peor de los casos Pero aún así le sacamos monedas Y 850 en el mejor de los casos Que es donde sacamos 200 moneditas por cada jugador Si tienen más de 20 contratos O si tienen algún estilo de química Y tienen 10 11 contratos Pongan los 50 monedas más baratos Si que se venden Yo me tardé 2 horas en vender todos los jugadores Pero al final se vendieron Y hombre pues Puedes pujar Puedes ponerlos a vender Irte y luego regresar Y a ver que se vendieron Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Compartirlo con todos Sus amigos que les guste Este tipo de videos También pueden seguirme en Twitter Que se los dejo en la descripción Ya saben Para ver pues no sé Algunas publicaciones Acerca del fútbol O de De cualquier cosa De FIFA No sé Pero bueno Eso creo que es todo Lo que tengo que decir Así que Pues Hasta luego